La Policía Nacional a través de la seccional de tránsito incautó 140 kilos de marihuana camuflados en dos llantas de repuesto y en el cajón de herramientas de un vehículo tipo tractocamión. La acción policial se llevó a cabo en la vía que del municipio de Planeta Rica conduce a Caucasia. Allí los uniformados capturaron en flagrancia a Cristian Montenegro de 42 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El alucinógeno presuntamente era transportado desde la ciudad de Cali con destino a Cartagena con el objetivo así de surtir presuntamente los sitios que son utilizados para el expendio de droga en la ciudad y poblaciones aledañas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía de Planeta Rica junto con el automotor y el alucinógeno. Después de la audiencia un juez determinó medida de detención domiciliaria. En lo que va corrido del año 2021 las autoridades han logrado la captura de 211 personas y la incautación de 473 kilos de marihuana en el departamento de Córdoba.